¿Qué? ¿Se te acabó la voz? Es que, es que, como está usted, me pongo... Ya, voltea a su cámara. Pero bueno, pues bienvenidos a un nuevo podcast de su compa Pecas. El día de hoy nos pusimos muy exquisitos, un podcast muy random. Tenemos como invitado... ¡Amito Rubén! ¡Presente! ¿Cómo está? Pues no como yo quisiera, pero pues aquí ando. ¿Qué se siente estar en su primer podcast? ¡Oh! Pues ya sé que se siente bien porque me voy a hacer famoso después de 70 años. ¿De 70 años? Así es. Eso es lo que quiero que hablemos el día de hoy. De esos 70 años. Queremos que... Quiero que me hable desde su infancia hasta su adolescencia, su juventud y ahora su vejez. A mí se me hace que pidas mucho por muy poco dinero, mano. ¿Cómo? ¿Necesitamos ver cómo nos arreglamos o cómo la ves tú? No, pues dos sushis le voy a dar. ¡Ah, cabrón, hombre! Uno para mi tía y uno para usted. Pero no me lleno. Dos y un litro de té. ¡Ah, ya está! Bueno, pues... ¿Cuándo nació, tío? El 22 de febrero de 1952. ¿Y tiene la edad de...? 71 años. ¿Cuántos clips le ha tocado ver? Pues nunca los miro porque me ha sañado los ojos, pero sí sé que sale. ¿Cómo la vio con el de hoy? ¿No lo vio? No, pues un pedacillo nomás, pero... Pues estuvo bien. La gente se divirtió. ¿No hubo clases? Pa' que veas, entonces los morrillos la gozaron. Ya ve que ahora por cualquier fenómeno natural no hay clases. Claro que no, pues... ¿Petestos quiere la muerte? ¿Para llevarse al enfermo? ¿Es lo que le digo? Bueno, tío. ¿En dónde nació? Durango. San Juan del Río Durango. ¿De, de, de... ¿Y ahí vivió hasta qué edad? Hasta como unos 4 o 5 años. De ahí me pasamos a Sousas de Guatimapé. ¿Y dónde es eso? Pertenece a Canaclán. ¿Jaleco? Durango. ¿Durango? Yes. ¿Ahí duró? ¿Hasta qué edad? Le era 8 años. ¿Y fue a la escuela y todo eso ahí? Eh, sí, estudié 3 años primero. Lo estudié bien estudiado. ¿Lo estudié bien estudiado? O sea, compa, hay que ser vaca pero no tan cuernuda. No, no, ¿y se le dificultó la escuela? No, no es que se me dificultó. Lo que pasa es que quedé enamorado del primer año. ¿Quedé enamorado del primer año? Sí. ¿Y terminó a los 3 años o qué? A los 3 años pues ya nos vinimos acá para Sinaloa y acá pues no tuve oportunidad de estudiar. ¿Entonces hasta qué, hasta dónde estudió? Pues hasta primero, ¿qué no estás escuchando o qué? No, me ha llegado primero de primaria. No, primero de primaria y así eso. Ay, 3 años me lo aventé. Es que me lo quería aprender bien, eso es todo. No es que fuera malo para estudiarlo, me lo quería aprender bien aprendido. Ay, ¿cómo aprendió a leer y todo eso? ¿Y qué antiguo que se debe leer? Mira, precisamente me pasó un caso. Fui a Culiacán y tengo un compadre que adapta lentes. Y le dije, ay, ¿qué compadre? Pues me pasa esto y esto. Ah, dice, a usted le hacen falta lentes para leer. Sí, sí. Y fui y dije, ya chingué, pues voy a enseñarme a leer con los lentes. Voy a leer porque él me dijo que para leer. Y pues no, a los 15 días le dije que no me servían. Y me dijo, ¿qué por qué? Pues no, le dije, usted me dijo que para leer y pues no, yo no puedo leer. ¿Y por qué? Pues porque no sé. Ah, pero no sabe leer. Sí sabe. El saber leer es saber leer. El saber deletrear es diferente. Leo, por ejemplo, hay despacio, pero eso no es saber leer. Leer es, por ejemplo, es que yo me agarro un leyendo, ese es saber leer. No sé si lo entiendas o no lo comprendas, Jacobi Rolosky. Ah, entonces hasta primero de primaria. Bueno, ya te dije como cinco veces que sí, pero la va a la cesta, simona la cacayaca. Sigo, sigo un crédulo porque yo no sabía. ¿No sabía leer? No, no sabía que hasta primero. Ah, no. Ah, y después que no la hizo, ¿qué hizo? Pues nada, simple y sencillamente empecé a cortar tomates ahí en los campos de Culiacán, de Costa Rica, El Dorado. ¿Desde qué edad? Ocho años. ¿Desde los ocho años trabajaba? Trabajaba, así es. Dejamos de cortar tomates y seguíamos las pizcas hasta Hermosillo. Íbamos y veníamos cada año. Entonces su primer trabajo fue cortando tomate. No, acarreándole agua a la gente, que en ese tiempo le hicieron una zorra. Ahí viene la zorra. La pinche zorra no llega con el agua. Me acuerdo que la gente se estaba bañando allá arriba y yo agarraba agua de acá, dice allá, para que hacen cabrón en la boca de una vez. Ay, y entonces su primer trabajo fue a los ocho años de zorra. Así es. Bueno, así le decían a uno, yo no era zorra, yo vivía en todo. Ay, ¿y después a qué edad se metió al campo? Pues ya estaba en el campo a esa edad, andaba en el campo. Pero sí a trabajar en el campo, pues en el cortando y pizcando y todo. Pues ya como a los nueve años ya empecé, ya no me gustó ser zorra y me gustaba cortar tomatodos y eso era lo que hacía, cortar tomates. ¿Y con quién trabajaba ahí? Con los canelos. Pero de mi familia, pues de mi papá, Pedro. A mi papá, sinceramente a un cunca le gustó cortar tomates, él se ponía a regar, a hacer otras cosas, pero no a cortar tomates. Y yo sí, yo y mi hermana, la que era mayor que yo. Mi tía Mate. Yes, así es. Oiga, ¿y mi papá, Pedro, nunca tuvo tierra? En las uñas nada más. Y después del tomate, ¿cuánto tiempo duró ahí en el tomate? O sea, duramos una temporada, hasta la edad como de 15 años, 15, 16 años. Íbamos de Culiacán a Hermosillo, o sea, se acababa el corte de tomate y nos íbamos a Cortines a piscar algodón, se acababa y nos íbamos a Obregón, se acababa y nos íbamos a Hermosillo, se acababa y regresábamos a Culiacán. Así hasta la edad de, o sea, por decir, algunos 7, 8 años anduvimos así de peregrinos. ¿Cómo húngaros? Peor que húngaros, porque los húngaros traían carpa y camiones y nosotros andábamos, había los que derraite. ¿Y dónde se quedaban a dormir? Pues regularmente llegamos a Cortines, rentábamos casa, en Obregón, pues también, y en Hermosillo no, ahí sí le daban a uno casa donde vivir, porque ahí duraba más tiempo. Ahí nos veníamos hasta después de Año Nuevo, para acá, para Culiacán. En Hermosillo, en Cortines, Ruiz Cortines, más o menos duraba el corte de algodón, la pizca de algodón como un mes, un mes, una semana, en Obregón también, y ya los otros meses nos los pasábamos ahí en Hermosillo. Y era cuando nos regresamos aquí a Culiacán. Llegamos cuando se andaba planteando tomate y todo eso, y ahí nos la navegamos. Entonces, iba de ciudad en ciudad en ciudad, sí, se aventó siete años. Siete, ocho años. ¿Y después del campo y de todo eso? Ya nos venimos a Culiacán, allí llegué en el 72, cuando se hizo la Plaza Ley de la Central Vieja, ahí empecé a trabajar. Y, por cierto, que no conocía ni la cinta, pero me puse abusado y, gracias a Dios, siempre supe que me iba a enseñar a trabajar de macuarrino, o sea, de albañil. Y hasta ahorita es lo que ha sido, lo que he desempeñado. Pero ya en un papel más. Pues, más bien, porque, pues, gracias a Dios, los que estudiaron en mi casa, estudiaron y Dios me dio para darles estudio. Tengo mi casa, qué bien, qué mal, ahí la tengo y, pues, voy agradecido con la vida y con la macuarreada de, de albañil, porque sí me ha dado para sacar adelante mi gente. Ya, ¿a qué edad empezó en la albañilería? Veinte años. Ah, y en el transcurso de, 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 de quince a veinte, ¿qué hacía? Bueno, no sé si, de quince a veinte. Porque si empezó a los ocho en el campo y duró siete años, son quince. Siete, ocho años, sí. Y, pues, trabajé como un año de peón ahí, que no era, ahí en, en Culiacán. Y, en el setenta y dos, no te digo que llegué. Y, pues, como, no fui a, como fui a la escuela tres años, pues, no sé sacar muy bien las cuentas. O sea, me estás, como que me estás cuestionando mucho, o como que no me crees, o qué chingados pasa. ¡Ah! No, pues, te digo, llegué a los quince, pero dijo que trabajó la ley. Cinco, dieciséis años, Simón, ocho y ocho, dieciséis. A los veinte años, es más, a los diecinueve años, a los dieciocho años, ya empecé a trabajar de peón y llegué a Culiacán. Ah, llegué a Culiacán. Así es. Y, en el setenta y dos, fue cuando se estaba haciendo esa plaza de ley, y ahí empecé a trabajar de, de peón. Que, como te digo, lo he dicho. Ah, ok, le, le tocó trabajar haciendo la ley. Así es. Ah, yo pensé que había trabajado en la ley. No, 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 haciéndola desde que se hizo, hasta que se terminó. Entonces, usted hizo la ley de la, de la central viesta. Bueno, ayudó, pues, ayudó. Ah, trabajé. Trabajó. Trabajé, cuando se estaba haciendo la plaza de ley. ¿Algún ladrillo de haber echado? ¿Algún qué? Un ladrillo tuvo que haber puesto. No, fíjate que, por gracia de Dios, siempre fui agusadillo. Y hay unos que se llaman casetones, que son domos recuperables de fibra de vidrio. Y, pues, ahí, a los dos, tres días me dijeron, oye, ¿te animas a poner estas casetones? Porque, ah, ¿cómo no? Nomás dígame cómo y me chingo en ellos. Y sí, empecé a trabajar en eso y, pues, me da gusto en acordarme eso y saber que a los tres días de estar trabajando sin conocer ni la mendiga cinta, ya traigo un ayudante aquí a quien mandaste. Entonces, me acuerdo que era un señor de Guanajuato y de pura cura, le decía yo, oiga, vaya aquella punta y búsqueme. Y, ¿para qué voy y te busco? Y te estoy viendo. No, pues, cabrón, pues, si yo mando, vaya. Y sí, no recuerdo ahorita cómo se llama ese señor, era muy buena gente y siento que me estimaba porque me abracías, cabrón, cómo eres, bendigo, me decía. Pero sí. Y entonces, a los tres días le enseñaron a poner, ¿cómo se llama? A poner casetón. Casetón. Recuerde, sí. Ay, y de ahí, de ahí del, del, oh, chingado, perro. De ahí, ¿de la Plaza Ley? No, pues, de ahí de la Plaza Ley me fui a hacer, me acuerdo que terminamos, me fui un año para, me regresé a los tomates y conocí a mi esposa y fue cuando me casé. Cuando yo tenía la edad de 20 años exactamente. ¿A los 20 se casó? Sí, yo los cumplí en febrero y yo me caí, me casé el día 3 de marzo. Con la idea de que yo pensaba, decía, no, yo no estudié, no soy nada, me voy a casar joven, a estar joven cuando tenga mis hijos grandes y Dios me ha ayudado, que estén guastañetos grandes y feliz como una lombriz, así fue como fue transcurriendo mi vida. ¿Y a los 20 se casó? ¿Y cuando se casó? ¿Qué hizo? O sea, me refiero, tenía casa, vivía con mi papá Pedro, con mi mamá Lola, que son mis abuelos. Me acuerdo que vivía con mis padres y recuerdo también que le dije a mi esposa, mira, le dije, esta no es tu casa, le dije, es la de mi madre y de mi papá. Y si te atompiezas con una piedra, pues no la tienes que quitar, tienes que pedir permiso para quitarla porque no estás en tu casa. Pero un día la vas a tener, Dios me va a ayudar y te va a hacer casa. Por gracia de Dios, estuve trabajando ahí en un edificio que se llama El Dorado, de ahí se fue un señor que se llama Rigoberto, se fue para La Paz a trabajar y me fui con él. Estuve trabajando un tiempo y, por cierto, que haciendo un gimnasio de ahí en La Paz, nos regresamos y al poquito tiempo, pum, nos volvemos a ir para La Paz, a hacer escuelas. Y ya borré para hacer mi casa y comprar mi terreno y la hice, recuerdo que la hice junto a un arroyo. Y un día, pues llegaron las aguas y, pum, entró el agua y le dije a mi vieja, carajo, esa pinche agua, hombre, la hubiera tapado, ¿cómo es que se te metió el agua? Así pasó. Pues un día que yo estaba ahí, cayó un llovidón que pasaba por arriba la pinche agua de la cama y, pues, ni modo, dije yo, ¿qué vamos a hacer? Y sí, compré un lote más arriba y, cuando estaba desarmando mi casa, miré que venía un agua. Entonces tenía unas cabrillas, yo así les llamamos y las atravesé en el red de la casa. ¿Pero cómo desarmando? Desarmando la casa, pues, ya había comprado un lote más arriba. ¿Pero cómo desarmándola? Es que era de capuchín. ¿De capuchín? O sea, ¿de qué, de capuchín? Bueno, usted, yo creo que es muy indiorante y por eso no sabe qué es de capuchín. O sea, el capuchín son unos palos, o sea, de madera, yo pura madera de pino y llevo unas fajillas y se le va metiendo ladrillo, otra fajilla y ladrillo. Ah, ok. Y esas las atravesé y cuando miré el agua que venía, dije, madre, dije, esa viene para acá. Y empecé a meter toda mi madera allí y tenía una estufa todavía ahí y la agarré y la amarré con un lazo de un palo. Y llegó el agua y no, Simón, bien machín, los ladrillos se los llevaba como nada. Y pues salió unos pocos y ya hice mi casa ahí arriba otra vez. ¿Y ahí no llegaba el agua? No, porque está más o menos aproximadamente, si saco un nivel de allí a allá, pues yo creo que sí hay como unos, fácilmente unos cinco o seis metros de altura de allá a donde estaba. O sea. Ahí, entonces. ¿Qué colonia era? La Zapata. ¿Allá en la Zapata? Allá en la Zapata y pues gracias a Dios allí nacieron todos mis hijos, bueno, no todos. De ahí en esa casa de Capuchín nació la mayor de mis hijas, que es Judith, y ya los otros sí nacieron allá. Me acuerdo que había veces que andaba trabajando y tenía un hijo que tenía como unos tres años, yo creo, muy metiche el güey, pero muy agusadillo. Porque me acuerdo que le decía, mi hijo, tráigame unos clavos de allá y me traigo los clavos y me traigo el pinche martillo sin que le dijera. Y yo digo que era agusadillo porque había dicho, bueno, si este güey quiere clavos, pues los tiene que clavar con el martillo, ¿qué más va a hacer? Pues sí. Y haciendo mis dalas y haciendo mi trabajo y levanté mi casa y yo ahorita, por gracia de Dios, tengo, no, un palacio. Entonces, la casa que me hablas es la de donde estoy ahorita, ahorita. Donde estoy ahorita, ahorita. Ah, ¿y antes en qué parte vivía? Pues en, o sea, de Capuchín. Sí, pero, 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 ¿era donde estaba mi mamá Lola? No, cuando yo estaba con tu mamá Lola, compré ese lote y hice esa casa de Capuchín. Sí. Cuando vino el agua y todo eso, yo compré otro lote más arriba y ya me fui a vivir para allá. Sí. Y allá vivía. ¿Y después se regresó? No. ¿A dónde está ahorita? A donde estoy ahorita es donde vivía. Tráiganme naranjas para explicarle a este cómodo. ¿No me entiende? ¿A qué usted no sabe dirigir? No, es que lo que no pasa no es, ¿entiende usted? Tenía, estaba con mi mamá Lola, me fui y hice mi casa de Capuchín ahí, digamos. Me la tumbó el agua y compré un lote más arriba y ahí es donde hice mi casa, allá bien de material. Bueno, lo que yo quiero saber es dónde era el otro lote. Por la misma calle, nomás más arriba. ¿Hasta qué altura? Más o menos a dos cuadras. ¿Y tal Jimmy Ruiz? ¿Eh? ¿Y tal Jimmy Ruiz? No, es mucho más acá, media cuadra de la revolución. ¿Conoce usted para allá, compa? Claro que sí, compa. Ay, me voy a vivir. Oígate, entonces, cuando inició en su matrimonio, ¿cómo describes su matrimonio? ¿Así empezó con carencias y todo eso? Ah, no, sí, claro que sí. ¿Dónde dormía? O sea, en una cama donde quería que durmiera. No, pero sí tenía su cama o... Claro que sí. O no tenía base. No tenía, tenía mi cama bien. No tenía, por ejemplo, un refrigerador. Me acuerdo que compré una televisióncilla chiquilla. Y ahí fui, ahí fui poco a poco. Y por gracia de Dios, yo como me enseñé a trabajar rápido en ese tiempo, yo trabajaba en la carpintería, puro poniendo madera. Y siempre me fue bien, gracias a mi padre Dios. O sea, para mí, legalmente y honradamente, no se me ha hecho difícil ganar dinero. Se me ha hecho difícil guardar el dinero. No. Porque trabajaba bien, hubo un tiempo que, pues, como unos cinco años tomé bastante y sí gasté un dinero, pero ya de ahí se me quitó. Y sí, tengo mi casa bien, gracias a mi padre Dios. Entonces, cuando recién empezó, no tenía su, ¿qué? Recuerdo que una vez, dije, yo voy a comprar una moto. Y fui a la isla, a una casa que se llama, una molestia que se llama Rincón. Ya llegué, le dije, oye, le dije, pues, ¿sabes qué? Pues, yo necesito una moto para ir a mi trabajo y venir, ¿qué onda? No, me dijo, pues, tráigase, ya me dijeron, me dijo, traiga a alguien que le dé la firma. Mire, amigo, le dije, a mí, si quiere, déme la moto. Y si no me la di, yo no voy a andar molestando gente. Yo, si quiere, démela. Y ya se me quedó viendo y me pidió la dirección. Se la di y me fui. Como a los tres días llegó un amigo. Oiga, dice, aquí usted estuvo, ¿sabes que fue por una moto que se la fiaron? Sí. ¿Y qué? No, dice, vaya por ella. No tengo quien firme por mí. No, no hay problema, vaya por ella. Y sí, fui. Una moto, me acuerdo, una 175 roja. Que me cambié de trabajo y me fui a trabajar haciendo un ducto. Y en una semana saqué para pagarla. En caliente. En una semana saqué para pagar mi moto. Y pues, una moto ahorita en la actualidad, por decir algo, si vale unos 30, 35 mil pesos, con ese tiempo era lo mismo. Y eso y no lo gasté en una semana. Oiga, ¿y cómo estuvo que se la dieron? ¿Sabe que me dijo el compa? Digo, ¿sabe qué compa? ¿Por qué se la dimos? Dice, por como habló, dice. Porque habló y dijo que usted no queríamos estar ahí, que siquiera se la damos y si no me la dieron. Dice, bueno, quedamos buenos, pues vamos viendo la casa de este compa donde vi y todo. Y fueron, y sí, me dieron mi moto. ¿Ya tenía su casita más o menos? Pues más o menos para la madre, pero la tenía. Recuerdo que me fui a trabajar para La Paz. Después ya cuando tenía mi moto y me la llevé, y ya me atropellé un carro por poco y me muero. Iba a un rancho, a un ejido que se llama San Benito. Me vino atropellando el carro en medio de Villa Constitución y Villa Insurgentes en el kilómetro 220. Y no me mató porque Dios es muy grande, porque me pegó de razón, porque lo miré y le saqué. Se metió el amigo a rebasar y yo iba. ¿Y se paró o se paró? No, ese fue el compa. Y en ese tiempo habían, creo que degollado unos gringos ahí. Andaban la raza con miedo. Y pasaban y hasta le dan despacito, pero no se paraban. Y hasta aquí un compa se pasó, se bajó y se regresó. Y luego ya me dijo, ¿qué te pasó, chavo? No, así ya sabe. Ah, sale y dice, ya le hablamos a la Cruz Roja. Y otro le dijo, no, dice, pues vamos llevándonoslo. Y sí, me agarraron y me llevaron y cuando se encontraba en la Cruz Roja, ahí me trasladaron. Y afortunadamente me había ayudado un chavalillo de ahí. Me preguntaron quién conocía. No, pues a nadie. Le dije, ah, un Julano me ayudó así, ya sabe. Entonces uno que está en la Cruz Roja dijo, le decían el chino, dijo, ah, yo lo conozco al chino, compa. Y fueron y le hablaron y me llevó a su casa. Ahí estuve como tres días. A los tres días ya me jalé para La Paz y me embarqué, me vine en Parque. ¿Paculiacán? ¿Paculiacán, Paculichis? ¿Y esa fue su última vez que fue para La Paz? Sí, fíjate que fue la última vez. ¿Qué dijo? Ya no volví. No, pues es que... ¿Ahí la moto? Fíjate lo que son las cosas. Se la regaló al chino. No, fue al chino, que se le van derralando al güey. Fue mi hermano por ella. Y este güey no se accidentó también en ella. ¿Quién? Mi hermano Pedro. Y estaba enojado mi papá. Ustedes cabrones. Y me dijo, voy a comprar una ambulancia, no voy a tener camioneta porque pues, yendo a Mazatrán a traer heridos. Y ese fue mi cura que anduve yo por allá, por La Paz, Baja California. Ah, ya, entonces... Que está bonita, ¿eh? O sea, yo trabajé desde La Paz hasta Guerrero Negro haciendo escuelas. ¿Haciendo escuelas? De engañil. En ese tiempo trabajaba la pura carpintería. No. Pura simbra y haciendo columnas, traves, lo que tú quieras, pero pura carpintería. Y sí me fue muy bien, gracias a Dios, pues de ahí saqué para comprarme el lotecito y hacer mi casa, empezar a hacer mi casa y todo eso. ¿Y cuándo empezó en la construcción de lleno? Fíjate que mi padre me hubiera gustado haber heredado tantito de la sabiduría que tenía mi padre y de lo aventado que era. Mi padre empezó en la albañilería siendo un cocedor para pan. ¿Un cocedor qué? Para hacer, para cocer pan. Y de ahí, él se hizo contratista. Era tan bueno mi padre que no sabía pegar un pinche ladrillo, no sabía engerrar, no sabía nada. Pero así, les hacía las casas a los amigos, las trataba material y mano de obra y ya, y empecé a trabajar con él al año el día porque, pues me habló y andaba con mi padre y, ¿sabes? Ahí me enseñó a pegar ladrillos. Tengo un hermano que se, que es Magrulio Tutío y estaba plebillo. Y él también se enseñó a pegar ladrillos. Me acuerdo que cuando... O sea que todos sabían a pegar ladrillos, menos mi papá Pedro. Sí, él no sabía. Y sí, agarraba muchos trabajos y así como te digo, sin saber y los hacía bien. Era bien aventado mi papá. Recuerdo que una vez estaba tratando un cuarto frío. Ahí se fue el amigo. Y le digo, oye, paligo, pues si nosotros en nuestra pinche vida hemos hecho un cuarto frío y ustedes están haciendo cuartos fríos. Pues nosotros no, cabrón, pero otros saben. Y hay una lana ahí. Y así fue, contrató a otros y se ganó una feria. En caliente. Y pues, es que pues, era agusado para hacer los trabajos mi padre. Y yo muy suato. Recuerdo que era bueno, por ejemplo, el Palavendime era muy bueno. Decía, y con perdón tuyo, pero decía, no hombre, dice, aquí en Culiacán todo se vende. Si me pongo a vender mierda, mierda vendo, dice, porque me la compran de perdida una vez para saber qué es. Y sí, pero vendía paletas, vendía muchas, vendía fruta, vendía muchas. Lo que vendía él, vendía mucho. Cómo le hacía, no sé. Y esa fue mi vida hasta, pues hasta ese tiempo. Y aquí sigo navegando, que ya me quiero retirar de Engañil porque ya tú muy cateado y muy trabajado, mano. No, pero se brincó mucho porque tiene góndolas. ¿Cómo se hizo de las góndolas? Así, trabajando de albañil. Para, por ejemplo. Todo lo que tengo, por gracia de Dios, es buen nacido. Nada que yo haya andado por ahí de malandro o haciendo algo malo, nunca. Todo bien. Y todo el que quiere, lo puede hacer y lo puede hacer bien si quiere. Y lógicamente, pues hay que ahorrar una lanita. ¿Morderte la tripa? No, no. Hay que saber trabajar bien y no necesitas morderte la tripa porque mi gente, gracias a mi padre de Dios, nunca se ha sufrido hambre. Todo el tiempo han tenido para comer y bien. Para vestir, pues no digo que lujosamente, pero regularmente a como es. Pero todo bien, gracias a Dios. Entonces, sí, compré mis góndolas y ahí están, tengo dos y pues es de lo que quiero vivir. Con mi pensión, que es una miseria, pero en fin, ahí la hay. ¿Y el pago del AMLO? Pues ese está bien, mucha gente dice que todo está mal, que esto, que el otro, que los otros, y que sea. Pues yo, desfilaron un chingo de presidente y nunca ni un güey me dio nada. Y cuando menos acordé, me hablaron que allí tenía ocho mil trescientos pesos con este amigo, dije, ah, cabrón. Y me ha ido dando y pues le doy gracias a Dios en ese sentido. Entonces, ¿cómo voy a decir que, por ejemplo, el de las botas, o el Salinas, o ese güey que acaba de salir, o Calderón, son buenos presidentes? Cuando lo tenían a uno en la miseria, que una vez, recuerdo así como Charra, le dije a un cabrón, hombre loco, el pinche Salinas nos robó. Y volteé y me dijo, sí, sí. ¿Y cuándo lo invitó a su casa? Pues oye, mi güey no ocupo de invitarlo a mi casa para que me regrese, no le robó nada, me dijo, este güey, así estos. Pero le perdí a este le da sus ocho mil, ¿cuántos? Bueno, eso fue de arranque y de ahí me da cuatro mil cada dos meses. No, seis mil me está dando ahorita. ¿Cada dos meses? Cada dos meses. Y hace poco me dios juntos, doce mil. No, te andaba brinco y brinco. Entonces, entonces, doce mil, doce mil yo y doce mil la feria, fiera, veinticuatro mil acras. Echalos pa'l seguro. Óyeme. Entonces, de todos los presidentes que ha estado en su vida, este es el mejor. Bueno, para mí, y a lo que veo, se me afigura que sí. Claro que le echan mucha leña, pues, imagínate a los presidentes que les quitó la pensión, pues, ¿cómo está? ¿Ardidos? Pues sí. ¿Qué le están hablando por cuernófono? Es que el productor me está diciendo que se acerque un poquito más el micrófono. Pues solo que me lo come el güey, pues sí. Mira. Ah, y entonces ya, ya se hizo de las góndolas y su casa y todo. Todo. Por cierto que fíjate que va a ir mi visita a un sobrino que tengo un gordo. No me caí bien el mango, pero pues vale, tengo que recibirlo. Ay, ¿qué? El otro día se comió que yo creo como kilo y medio de carne, más. No sé cómo lo hizo, pero hay como trajes desgraciado. Machín. Ay, no hombre. Por cierto que a lo mejor es tu hermano, no será tu hermano lo que se llama Oscar. ¿Quién sabe? Oiga, ay, y ya, ya se me fue la onda. Ya lo creo. ¿Y qué? ¿Y entonces? Enderece las antenas. Entonces, ¿cómo, cómo describes su vida hasta ahorita? Fíjate que le doy gracias a mi padre Dios por la esposa que tengo, por los hijos, por ustedes, por ejemplo, por mis sobrinos. Péseme más, péseme más el micrófono. Por ese, uno te digo que si quieres que me lo coma. A la serie. Por ese gordo que va para allá de vez en cuando y se comió un kilo y medio de carne, no hay problema, puede irse a comer otra vez. Ahí va a ver. Y, pues, soy feliz, soy feliz. Fíjate que tengo dos hermanas que me quieren mucho y el otro día le dije a una y es cierto, el día que me falten mis hermanas me voy a sentir huérfano porque nomás digo rana y ella salta y al mismo tiempo. Entonces, se siente uno bendecido por Dios. Y, pues, me gusta, estoy feliz y contento con mi, mi vida y todo y estoy bien con mis hijos, con mis hermanos, todo está bien, el más méndigo de todos se porta bien. Así es de que todo está bien. No hay problemas de nada. Económicos como siempre todos tenemos, ¿no? Pero, ahí vamos. Como te digo, me ha ido bien y me ha dado mi Padre Dios la gracia de salir adelante con todo eso. entonces es... Oiga, ¿y no le tocó trabajar con mi papá Pedro en los tacos? Ah, sí, recuerdo que cuando estábamos en los campos un puerco de buen tamaño liso, nomás los pinches huesos no hacíamos tacos. Pero el cuero, todo hacíamos tacos, nomás los huesos y la cabeza porque no se podía. Pero de ello fuera todo y llevábamos un bote de cuatro hojas de tripas y en sábado y domingo vendíamos todos esos tacos. Recuerdo que como cosa chistosa, había tres taqueros y los tres se llamaban pedos. Y estaba un señor ahí y se ponía junto con nosotros con su vetrinita y su carnita ahí con un foco al usando la... La carne. La carnita para que se me haga bien. No, ni madres, todos iban con nosotros. Había el amigo y luego llega y luego le dice a mi papá, oiga, tocayo, ¿qué tanto le falta? No, ya me lo acabo, tocayo. Sí, dice, para quedarme y si no, pues para irme de todas maneras no vendo nada. Había veces que hacíamos tracos de tripa y los estaba yo macheteando y recuerdo que un cabrón dice, ay, pues, cómo están buenos los tacos de tripa, creo que entre más mierda le salen más buenos de estar. y el hombre agarraba, en un ratito le ponía uno porque mira, ay, deme uno, ay, deme dos, ay, deme, y saci, 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 machete y machete. O sea que durabas, si querías durar dos horas, dos horas durabas macheteando y sirviendo tacos. Ya te digo, ese puerco con ti, nomás los huesos no, pero ahí afuera hasta la pinche cola del puerco se iba y en los tacos. Y pues, me acuerdo que también vendía panchos, mi papá pan, de repostería. Ah. No, hombre, también vendía un chingo. También la hizo de repostero. No, pues es que mi papá, lo que había, él vendía, lo que miraba que había, donde miraba que más o menos había feria, allí sí iba, le valía madre la balacera. Los tacos los vendíamos en fin de semana y la repostería entre semana. Pues ya ve que en las mañanas. Ya ve que yo no conocía a mi papá Pedro, ¿verdad? Ay, pues no sabes de lo que te perdiste. No me lo presentaron. Te ahorraste muchas mordidas en los cachetes, mano. Entonces, mi papá Pedro sí llegó a tener mucho dinero. No llegó a tener mucho dinero, pero sí supo ganar dinero. Tu papá Pedro cuando se metió de contratista hizo mucho dinero. Inclusive compró camiones, hizo casas y bueno, llegó a tener siete góndulas. Y camionetas, yo me acuerdo que dicen que tenía camionetas. Y compraba, llegó a comprar camionetas del año y me acuerdo que se le prendía el foco y se iba a Guadalajara a los gallos o a las carreras de caballos y era medio vago y le gustaban las mujeres como a todos, pero este era más canijo. Recuerdo que pues yo me aguantaba y no le decía a mi mamá porque no, era mi totero, pero... La está escuchando su hermana. ¿Y qué tiene? Pues si así era mi papá y también era papá de ella. Así es de que todo está bien, pero sí era era medio juicio, alegre mi papá en gloria a este. Y lo que sí era medio siempre, nunca, pontequera, que andaba y llevaba a mi mamá y hacía bien mi mamá ir con él porque si no estaba cabrón el asunto. Para todos lados. Sí, para todos lados. No se desapartaba de ella. Y fíjate, mi madre nos dio una gran sabiduría o experiencia o no sé cómo llamarle de cómo y de qué manera nosotros debemos de apreciar la vida. Mi padre cuando murió, murió en el occidente y mi madre quedó amputada de las piernas. Recuerdo que fue en Durango y nos la trajimos y me la llevé a mi casa y pues yo no quería que me ibas a fuera y ella me decía que se quería ir y mi esposa me decía déjala que se vaya. Sí, le decía yo lo que pasa es que no quieres atender a mi mamá y medio discutíamos y pues un día que llego y que no estaba mi mamá pues ahí estoy enojado y ahí voy. No mamá, no hijo, yo no me voy. No, no me voy. Fue por ella. Sí, fui por ella y no sé qué hicimos con mi casa. Bueno, pues ya me regresé medio aguitado pero ya miré a mi mamá que trozaba de sus dos piernas en silla de ruedas hacia pan hacia tamales barría a su casa a mi hermano más chico le hacía de comer otro que era medio desmadroso en ese tiempo también y todo tenía una tiendilla que a veces que se quedaba dormida y llegaban y se despachaban solos y ahí le dejaban el dinero y cosas, muchas cosas me enseñó que no se debe de rendir uno. Por eso yo ahora miro a uno que le falta una mano o una pata y digo no, este güey se hace güey porque si mi mamá trabaja y cómo este no anda pidiendo. mi madre ya cuando murió todo esto vino dejó pagado su cepelio su caja todo y decía para que no se anden peleando cabrones que a mí me toca tanto así ahí está y sí gracias a mi padre Dios ella fue muy entró y nos dio muchas maneras y ganas de cómo y de qué manera debe uno de vivir y lograr las cosas y en cambio uno de repente anda todo asustado todo valiendo mar y ella no sin sus dos piernas hacía todo eso hacía panchos por cierto que muy buenos no hombre tamales donde quiera le hablaban a doña Grora y era doña Grora me acuerdo que había veces que llegaba yo y le me dice no un cabrón viene que esto y que lo otro no me quieren bueno háblenles por teléfono y aquí me estoy yo con usted y me dice lo que quiera para si no en una hora están todos aquí ay ¿por qué les tengo que hablar? bueno si no la quisiera pues no viniera y van a venir porque la quieren bueno ya se controlaba mi jefa y había veces que también llegaba y luego me decía no yo soy una madre desahijada ni un hijo bien ni otra y ahí me la empezaba y me la emocionaba y no está bien y había veces que llegaba y no le daba chance que me dijeran nada y llegaba y yo le decía no yo soy un hijo desmadrado mi madre nunca va a verme y tenía dos sillas de esas de batería y me decía sí cabrón ¿y en qué quieres que vaya? pues si usted es gori la motorizada ay no te doy sí aténdele y agárrense y ahí viene nosotros sí íbamos mi madre iba todos los sábados no seas hablador hombre ¿para qué te quieres decir que ibas? no los domingos ¿me damos? a los dos los dos días trajiste hasta testigos claro que sí de testigos no hablemos y pues ella sí ha sido más o menos mi vida y ahorita posando aquí en Estados Unidos Americanos viendo a mi hermana y viéndolos a ustedes ¿cómo se enteró cuando se murió mi mamá Lola? me habló mi hermano me habló mi esposa me parece que se habían llevado a mi mamá que creo que le andaba queriendo pegar un infarto pero mi madre ya iba a infartar y pues me dolió porque pues era mi madre ¿a quién no le va a doler? y y pues ha pasado tiempo y pues no he olvidado a mi mamá como era y como era todo como era bien suave con mi esposa ya se navegaron y ella quería mucho a mi doña y le doy gracias a Dios fíjate de tener la doña que tengo porque es una gran mujer ¿por qué? porque trata bien a toda mi familia para ella no tiene ni un cuñado malo todos son buenos los sobrinos pues uno que otro le cae gordo por ejemplo como tú ¿oh ya? sí pero de ahí en fuera no es bien chida mi doña con mis hermanos con mis sobrinos con todos y por eso yo soy feliz porque no tengo problemas en ese sentido oiga ¿y cuándo y cuándo le tocó trabajar haciendo pozos en los ranchos? una vez me acuerdo que estaba en un rancho que se llama que se llama que se llama ahorita no lo recuerdo me voy a acordar al rato pues llegamos y y pues vamos a desinsolver esta noria me van diciendo esta noria tiene 25 metros de profundidad dice nada más que no da basta aquí en el rancho yo dice porque agarra 70 metros cúbicos de agua pero tarda 72 horas en recuperarse entonces pues no la haces en ese tiempo pues se acaba el agua y no no pues y esa esa noria era para todo el rancho si pues un rancho chico pues ya se metió un camaraje le decíamos el cani y un y otro chavalo de ahí a desinsolvarla un día en la tarde los 25 metros para abajo nomás de balde sacamos como 70 baldes y empezaron a desinsolvar teníamos una bomba de flecha hasta abajo sacando el agua y desinsolvándola otro día en la mañana se volvieron a meter pero ya el cani y otro ya no entró el mismo sino que a mediodía me dice chaca dice ayúdeme campeón ayúdeme no si hombre dice no pasa nada pues ya sé que no pasa nada pero pues como que te ayude bueno pensé yo el rico así le decía al otro chaval vamos metiéndonos maestro yo le ayudo yo me meto con usted y me dio pena dije bueno pues si se quiere meter este canijo con timas yo vámonos para adentro eso chinita iba a mitad de noria cuando ya quería que me sacaran pues ya llegué abajo y ya me voy fijando que arriba por ejemplo era como de dos metros cuadrados la entrada pero abajo no hombre era un pinche con escobación grandísimo venga turroña dije yo esto se como era Tucuruguay se estaba redumbando poco a poco y así no podía empezamos a trabajar no trabajamos ni una hora cuando bunga y un témpano de Tucuruguay tapó la pichancha de la bomba y se estremecía y ya les gritaré yo aquello sacámen la bomba hasta que la apagaron y sacaron aquel no hombre se me hizo eterno el rato dije no nomás quedo enterrado aquí y aquí me dejan para que me sacan tanto gasto para desinsolvar esta madre y no gracias a Dios sacaron a él y ya me sacaron a mí ya pues otro día llegó el ingeniero y ya le dije ¿sabe qué? le dije pasa esto y esto ¿cómo le hacemos? no me dijo traigo unos que no sepan dice métalos no está jodido usted pensé yo entre mí cómo voy a meter una persona que se vaya a matar ahí pues no se hace y como mi papá era el contratista ya llegó y ya le dije ¿sabe qué pasa esto y esto? ¿qué hacemos? está loco ese hijo de la chingada dijo dile que se meta a él y ya quitamos todo y nos fuimos al rancho se llamaba se llama Venicia Venicia ahí en Sinaloa en allá para el lado del fuerte pero ese pertenecía a Choice a Choice a Choice pertenecía anduve trabajando también ahí para adentro hasta Tosigüena ¿y Choice no es Sinaloa? sí a Choice y el fuerte pero es que como está el fuerte y está Choice y yo mencioné el fuerte pero ese rancho pertenece a a Choice a Choice y ahí trabajé hasta allá hasta Tosigüena como a bueno los troceros hacían como ocho horas nueve horas hasta allá Tosigüena de sacar madera y hasta allá andaba trabajando oiga haciendo pozos casetas y todo eso ¿y cuando le tocó ir a rescatar a mi mamá? tenías unos tíos muy culones que no ni ni decía nada no ni modo que se la lleve ¿y con mi pa? pozo trigua mejor él ya se murió mi cuñado mejor de él ni hablamos ¿cómo se llevaba con él? fíjate que bien ¿bien bien o? claro de primero le tenía coraje ¿qué pantalones de joto porque se fue unos pantaloncillos que no tenían cinto? pero bien tanto así que compramos un terreno y él fue el promotor me dijo vamos a comprar unos terrenos para allá y ya le dije sabes que ahí venden unas sillas vamos comprándolos y ahorita prácticamente los tenemos abandonados que si él viviera estoy segurito que no estuvieran así y pues a lo mejor tú ni estuvieras aquí estuvieras en Culiacán que andas aquí valiendo más vendiendo sushis y tacos y no sé qué más en el sueño americano en el sueño americano pero ya desdespierta ¿no? he triunfado he triunfado ¿qué fuera de mí si estuviera en Culiacán? pues a lo mejor eras macuarros plomero carpintero guerrero hubiera estudiado o hubiera fíjate que le doy gracias a mi padre y Dios que se hayan venido para acá y está bien aquí está uno el mayor de tus hermanos pues son buenas personas ustedes y no es que le esté dando coba sino que ya los conozco el más mendigo es el Oscar que se come el kilo y medio de carne pero son buenos chuchos nomás que perdieron el collar pero está bien yo ya soy gabacho mi hermanita es una gran mujer está chiquilla pero como decía un cabrón las personas no se miden de los pies a la cabeza se miden del cielo a la cabeza entre más chaparro más grande así es de que y luego pues es que aquí estoy con ella pudimos de hablar más de ella no me voy a pagar mañana no me voy a comer sí cabrón ando 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 al 100 con el estudio americano y yo fíjate que sí lo malo es que pues me llevas a trabajar y no me pagas mano oiga tío cuéntale ya no te gustó no hay que cambiar la plática cuando cuando se voltearon mis tíos o sea de que el madrugía había veces que iban con mi mamá y estábamos pisteando estaba pisteando todos ahí y luego le decían hey que que te den raíz que van y te lleven ay diosita de mi vida cuando estoy así soy más cabrón para manejar manejo más bien bueno pues tocó un día que andaba medio pedo y andaba en el hilo y mi hermano y fueron a los tacos cuando este cabrón pum voltece y allá venía otro canalillo mío en el Alfredo en su carro y dijo bueno que pendejo se volteó allí y dijo y ahora un deseo a voltear y luego ya se va arremando y caturró y haciendo camionetas del huicho y ya vio estaban comiendo tacos creer fueron a los tacos y cuando voltearon le dijo al otro oye tráete los tacos vamos a cenar están cenando donde está la pinche camioneta volteada los señores dice mi hermano Rafa que le dijo el bien mendigo venga por aquí vamos a salir le di unas 3 4 patadillas al video delantero y lo pudo topar y bueno vente salimos por acá y salió por la puerta quería salir como película así se las ha masticado el huicho y nunca ha tenido problemas así con la ley ahí en culacán con los polis fíjate que no gracias a mi padre pues yo me he navegado bien todo bien no nos metemos en problemas ahí cuando compró la lobo no una vez lo pararon ah no si pero como estaba en una visita me hicieron jefe ah iba en la pinche camioneta vieja que tengo el trabajo y me querían bajar de la lengua y ese no que jefe como le ha ido que hay algún problema no ninguno ya me decía no el problema es con ustedes oiga y cuando le decían de que la haces y que le decía soy engañil ah no una vez venía todo lleno de concreto porque habíamos echado un colado y llegué y metaba un reten y lo llamaba y lo me dice un compa compa y en que trabaja para el galoco le dije pues que no estás viendo y si le dijo otro pues que no estás viendo el cemento pues es albañil pues si dije yo que onda pero pero cuando iba a la camionetona y le decía no soy engañil ah si había veces o sea que eso se lo aprendí un cabrón oye y en que trabajas ah es que soy engañil ay es que soy engañil pero no gracias a Dios todo he estado bien siempre si cumple si cumple a la orden que al día que dice porque ya hay que los albañiles no en tanto tiempo y y nada fíjate que yo por gracia de Dios he tenido esa manera de trabajar y pensar que nunca de los nunca se ha tratado de caer a mal me acuerdo una vez que traté con un señor no voy a decir su nombre pues me llevaron y así de buenas a primero conoció o sea que quiero este trabajo así o sea y le dije pues si necesito y no cuánto necesito 100 mil pesos está bueno me dijo y si otro día me los dio y fui compré material y cosas y no completé y le dije oiga necesito otros 50 está bueno me dijo aquí están le dije yo qué onda y empecé a trabajar y me dijo en cuánto tiempo termina en tanto tiempo porque hoy me dijo se me quedó viendo oiga en cuánto tiempo termina en tanto tiempo fíjese lo que está diciendo sí le dije ya sé lo que estoy diciendo y en ese tiempo le voy a terminar y gracias a mi padre y Dios sí y me dio más trabajo ahí mismo le dije esto ya no cuenta ya sé y gracias a Dios lleva muy buen ritmo de trabajo y me dio gusto porque una vez fui a su oficina y no me lo has de creer pero salieron los de las oficinas a verme que yo era una chingonería para trabajar les decía el amigo que no hombre que todo bien y bien trabajado y todo bien y sí me dio gusto escuchar eso porque ellos mismos me dijeron no está muy contento este señor con usted porque hace los trabajos que rápido y bien y todo y sí y eso es lo que ha tenido y corrió un arquitecto para darme el trabajo a mí trabajé dos años interrumpidamente después me corrió a mí para el trabajo de un arquitecto pero resulta que a ese cabrón se le un día estaba celebrando unos 15 años de una hija y inaugurando la obra y se le cayó entonces le salía mejor quedarse con usted pues no simple y sencillamente a mí muchas veces me dijo que tratáramos material y mano de obra y le dije yo mire si tratamos material y mano de obra uno es muy mendigo y anda todo el tiempo sobre la lana si voy a ocupar por ejemplo cinco varillas digo no y qué tal si le meto cuatro y de todas maneras me queda bien y le quedan una ferecita y me agarro de la varilla y le dije así es de que no se hace así le digo si voy a meter cinco varillas digo ah cabrón no pues mejor meto seis al cabo yo no las compro pero le queda mucho mejor el trabajo y movió la cabeza sígale pues y así y nunca quise trabajar así ese amigo le trabajó material y mano dio obra dejó débil la estructura para que le quedara más porque era de lámina y hicieron una cupulona bien perrona y allí fue donde se vino para abajo donde estaba la cúpula y tuvieron que irse o sea oyeron que estaba tronando y les dijo ahí sálganse de aquí porque esta madre se va a caer y se quedaron así dicen que en cuanto se salieron como a los quince minutos se fue la obra para abajo lógicamente que después lo traigo del cuello pues para que le arreglara el trabajo y dije yo ah que machín que yo no fui me salve sí y sí gracias a mi padre yo todo el tiempo he trabajado y me han salido bien mis trabajos nunca he tenido problemas de que alguien me reclame o algo todo lo contrario dos tres changos me han quedado de ver pero pues ni modo es un gaje del oficio oiga y cuál cuál vida le gustaba más la de rancho o la de la ciudad es que todo dependiendo mira yo me acuerdo que cuando hubieran mis abuelitos en el rancho iba allá por ejemplo cuando tenía quince y seis años y se me hacía una hermosura el pinche rancho estaba mi abuelita mis tíos no hombre yo feliz y contento a caballo guamburro pero ahí andaba y ahora voy digo ah que pinche rancho tan feo pero ya no están mis abuelitos ya no están mis tíos ya no está nadie así es de que se me hace horroroso el pinche rancho y cuando uno está breve y tiene sus familias pues se le hace bonito pero se le hace bonito por la gente que uno quiere porque están los que lo quieren a uno y todo eso entonces eso es todo y yo pues yo pienso que soy feliz con mi familia donde esté mi familia por ejemplo aquí está y nunca había estado aquí y me vale madre que esté feo pero están ustedes y está mi hermana y pues para mí está bonito así de fácil y no ocupo que me lleven a ningún pinche viaje para ningún lado que sí vamos a salir pues ya sé que salimos y entramos pero no hay problema es que en realidad yo no vine a andar porque para la montaña que para la madre que yo vine a ver los es cierto el primer día que uno me dicen que si me gusta pues claro que me gusta pero que yo desea andar por ahí no por ejemplo me llevaron a San Francisco y que tiene ver pinches de pisos altos y al puente que en Culiacán tan más ay luego el pinche puente negro de Culiacán que a poco se no cuenta hasta mantas tiene que te portes bien para que veas no hombre como no es lo que le digo tío bueno pues quiero que me cuente cuando estuvo problemas con un poli ahí en el rancho en cual rancho no me acuerdo que haya tenido problemas con un poli por ahí me dijeron no 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 me acuerdo pero si me recuerdas dime a ver con qué pinche pues donde tuve problemas fue en Cozalá pero con un rancho con un voy a decir algo que al cabo la fiera ya está dormida a ver a cómo es se viene el micrófono resulta de que ahora tiene así pero lo podemos mover así ahí está resulta de que ahí donde comía estaba una jovencita pues nos fuimos al cine y pues como era de ahí dice la señora pues yo me senté con ella pero bien tranquilo pues resulta que cuando salimos un pinche huachillo se puso roñoso que era su novia ahí le dije yo que fue tu novia pues ahí está no pero porque te sentaste con ella pues porque había banca y había espacio pues total de que me acuerdo que me me pateó los talates y no ni sentí sino que que le dijo no me dolió no me dolió otro día dije ay wey ya me miré y los tenía hinchados entonces viajé a Culiacán y fui con un con un doctor que por cierto era Joto y ahí me estuvo untando unas pomadas ¿qué le dijo? ay se me hace que te los tengo que sobar sí sí me los sobo wey sí y Panchito le decían Panchito ahí estaba por la caseta cuatro para abajo y no pues así pasó este hijo de la chingada dije yo entonces yo fui y le dije no ah me miró un comandante y se dio cuenta de la poli no me dijo vaya ahí y demanda este wey dice vaya con el jefe de él y ya fui y un vato como que me hizo correr pero me estaba viendo el comanchi y le dijo ay déjalo que pase y ya pasé ¿qué se le ofrece? le dije mire señora anoche estábamos en un cine así ya sabe de cómo estaba una muchacha pues yo estaba sentado con ella por bien todo y cuando salimos uno de sus colegas que se supone que es la máxima autoridad le dije él iba uniformado y todo me habló y resulta que me hizo esto y esto iban dos dos o tres le dije pero me agarraron entre dos entonces dice ¿cómo se llama? y me dijeron no Juliano et al y ya les dijo unos compas armense y tráiganme ese para acá y ahí se estaban armando y duró un rato bueno dice pues hasta cuándo se van a armar y les pegó una relaja y ya llegó el amigo y le dijo oye dice ¿por qué golpeaste a este chaval o qué te hizo o qué pasó? y le dice no mi jefe dice pues es que estaba sentado con mi novia bueno 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 ¿de quién es novia? de lo tuya bueno pues mía y le digo ¿por qué no estás sentado con ella? no pues es que y ahí la rebají total de que le pongo una relajada y luego ya me dijo ¿qué quiere contra él? nada le dije nomás que no me ande molestando está lloviendo sobre ti le pasa algo a este chavalo y sobre ti para qué hora lo vas a cuidar le dijo y le dijo unas malas palabras y total de que lo mandó a encerrar y ya salimos y después con el tiempo pues éramos camaradas yo y ese comanche nos mirábamos en los bailes sí en ese tiempo yo tomaba y ahí me disparaba la cerveza se lo iba a él y todo bien y eso es lo más feo que me ha pasado en los rayos cuando estaba en Choy también me pasó un caso llegó mi padre y anduvo tomando con unos judiciales en la noche y pues otro día en la mañana me dejó la camioneta y yo me fui a la viria y a Choy estaba comiendo viria cuando llegó un judicial y me dice ¿de qué era esa camioneta? es mía ah es tuya me dijo sí es mía a ver termina de desayunar pues ya ni desayuné a gusto y ya terminé y ya y vos ¿cómo te llamas? no por Rubén Enríquez Guerrero ¿de dónde vienes? no pues de Culiacán y ya me pasé una buena pregunta así lo llama y dice sale pues y me saludó y me dice es que anoche anduvimos con tu padre tomándole y si nos encargó esta camioneta y que el que andaba en ella era su hijo y tú eres Simón yo soy ah bueno eso es me acuerdo que ahí éramos muy amigos del precio de allí de Choice y había partes que no dejaban hacer bailes y yo de Culiac se llamaba este güey se me dejó el nombre Reinaldo hey Reinaldo le decía tengo ganas de hacer un baile en tal parte pues saldo cabrón ay pues si no das permiso ¿cómo no? diles que yo te di permiso y si iba y lo hacía con el estereo y la camioneta en la escuela y iban plebes y bailaban ella dice yo qué bendigo soy entonces me acuerdo que un día se peleó un cabrón en un rancho y no se usaban unas zapatillas que le hicieran cholas le tiró una pata y salió la pichichola y se lo llevaron al bote y luego le dije llévenselo mañana voy por él y luego me dice uno ese no sale hasta el lunes mañana voy por él y eso fue un sábado no pues ahí voy el domingo y llegué y estaba el compa ahí pero antes de eso yo fui con Reinaldo y estaba me acuerdo que estaba en un corral ordeñando vacas y le dije oye me pasa esto y esto y pues necesito al trabajador porque necesito trabajar o sea que nos andábamos metiendo agua potable haciendo pozos y cosas de esos tanques y todo eso y llegaron una caja de maizor y chon 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 ahí tal y una tapadera y ya va a ser el comandante al que esté ahí ya llegué y el compa se me quedó viendo y luego le dije gira ahí te manda sí dásela a tu jefa y te la manda Reinaldo y ya fue y se me quedó viendo cuando me dieron al Jesús le hicimos del bronco ese cabrón pero son cosas que le pasan a uno y bien pero yo nunca fui peleonero nunca nada todo el tiempo y le doy gracias a mí y cuando le quemó llanta al policía ah bueno esa vez me acuerdo que venía de Choice y pum me paró y me dio una boleta dije vas a ver güey ahorita que me vaya ya me hizo la boleta y pum me arranqué quemando llanta un pinche bolvaderón ah iba para Culiacán fui y me regresé ah dije voy a ir a pagar la multa la multa la infracción ya llegué y ya me dijo la morra no dice son 300 pesos pum se los pagué y cuando se los pagó no dice oiga si acá tiene una más grande tiene una de 700 ay güey le dije y eso no pues no sé dice pero mire vaya allí con el delegado y ahí fue yo ya llegué oiga señor delegado mire pago esta y me tienen esta otra que onda ay dice creo que tuvo problemas con un agente algo así aquí dice son mentiras como que si aquí está el agente si quiere le hablo háblele le dije porque tanto vale la palabra de él como la mía o no no si ya le habló ya llegó el agente y ya me dijo no dices que me llenaste el polviente y estaba el el comandante y luego le digo oye comandante traigo unas formas para hacer un pozo indio que pesan como una tonelada usted cree que va a quemar llantas una camioneta y me dijo no pues no ahí está para que veas y total ahí estamos y luego dice no dice es que también hay una cosa señor es que se enojó ah por eso me hizo esa inflexión sí ah pues ahorita estoy enojado hágame usted otra agarró el pinche papel lo firmó para atrás tenga va a que leen su licencia me dijo después con el tiempo eso fue en el fuerte con el tiempo éramos vecinos él sembraba y yo sembraba él me prestaba fierros y yo le prestaba a él y así andábamos con ese comanche pero esa o sea que primero se pelea y después se los hace amigos no esa vez surgió eso también estaba un tránsito que era muy desgraciado y me acuerdo que una vez íbamos en la camioneta y le dije a mí iba manejando el gordo mi hermano le dije mira hasta aquel güey le dije hazte como que no lo es y dale y dale y no íbamos a un taller ya llegamos al taller y llegó el hijo de la chingada atrás de nosotros que nos había dicho que nos paráramos y era cierto le dije pues nosotros no vimos ¿cómo no vas a ver? no, no vimos si estaba ahí en un lado haciendo una inflexión bueno nosotros venimos viendo para adelante a la carretera no venimos viendo para los dos a ver que nos habla lo que pasa es que a ustedes no les gusta que les haga ninguna inflexión pues claro que no nos gusta ¿a quién chico le va a gustar? ay se fue bien encabronado por eso ese amigo y pero si era medio desgraciado ese buena se apellidaba ese amigo se apellida si es que todavía vive pero con el carácter que tenía se me quedó y le dieron un pavo medio mamón pues sí está sacando ya los trapitos al sol no pues es que es lo que me ha pasado en la vida y como te digo gracias a mi padre yo he sido un no he sido un padre ejemplar porque no lo soy porque por ejemplo mis hijos de chiquillos los dejé solos del 91 para acá ya empecé a convivir con ellos por ejemplo tengo un hijo que juega a béisbol y tenía como unos 4 años que empecé a seguirlo y ese ha sido mi hobby de ahí para adelante verlos jugar béisbol tengo mis nietos hijos de mi hijo que también juegan béisbol y ya hay mi interés por cómo jueguen y que lo hagan bien y eso esa ya es su pasión o sea que los motivo para que lo hagan ahora tengo buenos nietos por ejemplo el más chiquillo tiene bueno de esos que vi en mi casa ahorita el más chiquillo tiene 15 o 16 años 10 o 17 años no pues bueno es que hay una cosa compa yo vivo feliz y contento y no me interesa el tiempo como pase pasaron dos años muy rápidos sobre todo tengo otro que tiene 20 21 y el otro uno 17 uno 21 y otro 24 y otro 21 tengo dos de 21 ninguno de mis hijos toman ninguno de mis hijos son andariegos para salir de la casa me piden permiso ir con la novia si yo digo que no no y no me cuestionan no me preguntan que por qué ni nada no, no van ya van y se acuestan tranquilos estudian todo bien entonces pues vivo feliz y contento soy feliz con mis hijos con mis nietos ahí en mi casa así es de que qué le puedo más pedir a esta vida oiga y y cuando se la cuando cuando se la atascó la camioneta que le pusieron gente mira que se me se me atascó la camioneta que me pusieron gente no recuerdo lo que sí recuerdo es que una vez me quemó una camioneta porque se me atascó recuerdo que andaba bien atravesado y me atasqué dije ah voy a ir con mi hermano para que venga y me me jalen la camioneta mi hermano pero pues ahí vamos me acuerdo que esa vez está ya yo una lana cerré la camioneta le levanté el tapete y ahí la puse cuando llegamos luego lo llegué checando a ver si ahí estaba si la saqué y pum me le eché la bolsa un día antes íbamos yo y mi esposa no me recuerdo cuando íbamos para ir en la caseta 4 me empezó a tirar gasolina el carburador pinche cochinero lo quité y mi error fue que compré un metro de manguera porque la manguera este de era de de fierro se me rompió y entonces le puse una manguera y compré un metro y le hice rollito y pum y órale pues así anduve lo que nunca me di cuenta fue que esta mendiga manguera se desarrolló cuando estaba atascado y cayó en el manifold así es de que empezó a chispear la gasolina una chispa y se prendió la camioneta y ya andaba tan bueno y sano que estaba una una tortillería estaba una pinche banca allí donde se subían los pelos como de unos 40 50 antiguos y me senté y me puse a cantar que me gusta quemar mi casa para verla de frente a ver hombre bien bien loco ya me jaló mi hermano me acuerdo que ya nos la llevamos toda hecha moscada llegué y la paré en la puerta de mi casa y sale mi esposa y la mira y se suelta llorando y yo bien cagazón le dije sácate sácate si se me comó mi camioneta esta no es tuya es mía y allá vete a ver qué haces con tus pinches trates a ver si no se te queman o sea cosas que dice uno incoherencias cuando no las debe decir de las cuales yo le he pedido disculpas a mi doña y me arrepiento de haberlo hecho porque ahorita en la actualidad por ejemplo si yo voy a hacer un trapo aunque yo se quemando y todo pero siempre le tomo su parecer ay chapito voy a hacer esto y esto como la ves siempre me dicen no pues tú sabes tú eres el el bueno y ya sé que estoy bueno lo hago bien tranquilo pero si así es he hecho esos desmoder bien bien mendigos pero ya gracias a dios me la me la navego bien estoy arrepentido y seguido le pido perdón pero cuando se atascaron y que la cargaron tío ajá eso fue en un rancho que se llama como me parece el aguajito y entré y pum me quedé embancado y estaba una bola de pleillos bañándose hey plebes vengan a irme a sacar la camioneta y me quedaron pues no le digo la vamos a levantar y ponerla ahí a un lado y lo voltearon y se me quedaron viendo que me decía este pinche viejo está loco y si como eran muchos pleillos la agarramos y pum la pusieron allá y en cuanto le daba y patinaba tantito la quitamos la quitamos me decían empezaron a agarrar pura pues porque pues pensaban cómo vas a mover una pinche camioneta y la movíamos y si gracias a mi padre y yo salimos de ahí y no una vez también me acuerdo que estaba trabajando en una parte que se llama me parece que la mesa del oro del rules y yo venía del oro y pues si del rules y yo venía para afuera y pasé un río pues el río del fuerte al pasarlo me encontré con un arenal hijo de su madre y aquí como le hago pues ahí ando quitando arena y quite arena casi como unas tres horas y caminaba un poquito la camioneta y como hasta que salí y me fui o sea son cosas que le pasan a uno también una vez también iba para allá para adentro y quedé a mitad del río y dije y ahora y luego en los ríos esos de repente no llueve pero si llueve para arriba viene el agua y me dijo compa compa dice nomás que no va a llegar el agua si no se lo va a llevar con ti camioneta está loco este güey pues fui corté una sandía que llevaba me quité los pantalones y estaba en puros calzones al otro lado comiéndome la sandía arriba de una piedra ya me enfadé y ya fui y con el puro pinche motor de arranque la pasé ya la dejaba y al ratito hasta que la pasé ya me puse ya otro rato ya se secó los cables y ya prendió y me fui en caliente también otra vez me pasó otro caso estaba también me parece que no, no fue en la mesa de oro estaba en otro lado y llegábamos y dejaba la camioneta y me iba no había pango había veces que me subía el pango y esa vez no había y me tuve que dejar la camioneta ahí y me iba por la vía un puente largo estaba largo y lo peor del caso es que la pinche vía venía y salía detrás de un cerro y estaba cerquita decía ay güey nomás viene el tren y yo como voy a estar al rato no la pasé bien bien tranquis y de allá para acá lo hacía igual pero son cosas que le pasan a uno y cuando mi tío Martín hablaba que para mandar a mi tío Rafa por una feria ah sí ese cabrón se vino para acá y como a los dos meses ya no hablaba español ya hablaba inglés ya hablaba hasta mocho le decía que o sea puras palabras mochas así como hablaba ese vato del chiste así hablaba ese money y ve por una lana ahí con ahí va el pobre Rafa y nada y ya lo mandaba y hasta renegaba con mi mamá y nada pues a los días va llegando con un pinche radiecillo como al tamaño casi casi al tamaño de una cajetilla de cigarros con ella era el lomo muy chingón su una subgrabadora y que sea como se dice como se dice este puerta eso 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 me acuerdo y hasta me da coraje mejor trato de no acardarme desde que no me estoy recordando eso no oiga y cuando mandaba a su hijo por los cigarros a la bodega ¿a cuál hijo? ¿a cuál hijo? el que tengo no me acuerdo que estábamos en Ciudad Oregón y estaba oscuro hijo de su chingada madre no se miraba uno ni las manos y me acuerdo que mi esposa me regañaba mi hijo va a dígale al senovio que me dio un cigarro y iba a mi chapita y me traeba el cigarro oscuro me acuerdo que el monigotillo iba y allí con el Pedro también vaya con su tío Pedro a hacerme mandados y iba y en la noche y un día me acuerdo que se regresa no papá dice ahí están unos chulos vaya de aquí y lo cuido era bien hombrecillo mi hijo cuando estaba chiquillo ahorita quién sabe bueno pues ya para acabar para hacer su primer podcast lo ha hecho muy bien pues no que seré no sé que seré este pócar pero pócar podcast pues lo mismo hombre bueno nomás le voy a hacer tres preguntas tres preguntas para que me conteste y ya para acabar ¿ok? el mejor recuerdo que tenga con mi papá Pedro no pues el mejor recuerdo que tengo de mi papá Pedro fíjate que era un buen señor muy cariñoso el mejor recuerdo que tengo es que quería mucho a mis hijos se veía en ellos llegaba y me acuerdo que a mis dos hijas las ponía a sacar de canas y pues como tiene el pelo bastante ganado le decía a uno lo vamos a dejar pelón está igual que usted pues tenía un poco más pelo negro que yo porque yo estoy completamente canudo nomás acá atrás tengo pelo negro y él lo tenía entreverado y se ponía aquí tal y pues lógicamente que no le iban a poner pelón y me acuerdo que enfrente está una tostadería y le decía a mi hija le decía a mi hija tenga mi hija dice vaya cómprele allí que me manden unos porque vendían pedaceras de tostadas y que le vendan pedaceras de tostadas ya llegaban ¿qué pasó? no pues no hay papá Pedro que no hay tostadas quebradas pues dígales a los güeyes esos que las quiebre y tráigamelas ese es uno de los recuerdos bonitos que tengo de mi padre bueno la otra el mejor recuerdo que mi mamá Lola mi abuela pues es que tu mamá Lola me quería mucho a mí si era su hijo consentido te voy a decir como decía mi bocón porque así me decía mi abuelita Serafina la mamá de mi papá mi bocón y mi mamá también y como yo pues yo no digo que fui un hijo ejemplar porque sería apenas ella puede decirlo pero si traté de estar bien con mi papá y con mi mamá de ser un buen hijo de no darles problemas y eso así es de que recuerdos de mi madre por ejemplo cuando estaba a amputar sus piernas si yo le decía mamá tengo ganas de comer gotas rellenadas vente cabrón para tarde te las tengo y me las tenía entonces es una chulada eso bueno y ya la última yo sé que las dos le dolieron mucho pero cuál muerte le impactó más la de mi papá Pedro o la de mi mamá Lola no pues yo creo que la de mi papá Pedro porque imagínate mi papá muerto y mi mamá amputada de las piernas no manches y luego de repente no tú cabrón y pues mi mamá también porque como te digo a mi mamá lo que le miré es muchas ganas de vivir la vida de ser bien chaca ella bien todo como te digo con sus piernas amputadas y no le tuvo miedo a la vida y nunca anduvo pidiendo limón a nadie es más mi mamá dice hasta él los ocupa pura madre cabrones ella sola se sostenía así con sus piernas nomás cuando se cayó en la rampa es más tengo un hermano que se murió mi madre y se le quedó viviendo el desgraciado así de que cómo la ves y ya por último tío un consejo que le quiera decir a las nuevas generaciones no pues a las nuevas generaciones que trabajen bien que no quieran hacerse ricos de la noche a la mañana que pues si no estudiaron se aprendan un oficio y todo está bien yo he visto muchos ingenieros que por ejemplo conozco uno que se dedica a echar colados a traer gente para colar y es licenciado entonces muchas veces el chiste es echarle ganas a la vida y aprender un oficio y aprender un oficio de los que no estudiamos es lo mejor un oficio plomero tablarroquero albañil y este mecánico bueno cualquier oficio es bueno y deja dinero si uno es responsable y todo deja dinero y no necesita andarle robando a nadie ni andarla haciendo de coche con lagañas para que todo sale bien eso es lo que yo les digo yo he traído ayudantes y les he dicho no hombre güey enséñate aquí hay lana y enséñate porque mira les doy mi vida les digo como empecé y como todo y gracias a Dios estoy bien yo siempre gracias a Dios a la bañilería aprendí y a la bañilería he estrenado carros del año entonces pues yo digo he estrenado uno pero pues uno es uno por cierto que todavía lo tengo el güey que ya está viejo que yo la manejo pues en veces tengo unos ovinos que me la piden prestada es cierto le doy gracias a Dios que me la piden se vienen y me dejan para la gasolina por ejemplo tengo uno que me dejó 200 pesos me dejó más o menos como para echarle unos 9 litros el tanque agarra de 90 a 100 litros bueno plebada hasta aquí vamos a dejar no le dejé 200 no que es cierto se habla de haber caído ahí entre el tablero 200 pinches pesos y la trajo 15 días timon bueno pues hasta aquí vamos a dejar el episodio hoy de hoy este fue improvisado salió muy bueno de hoy y para todos los días algo que agregar tío no pues que voy a agregar que estoy a gusto aquí que ya le pareció como dos comidas al día pero en fin sirve que no engordo que le pareció esta esta experiencia del podcast alguna vez se imaginó que iba a ser uno pues mira yo nunca me imaginé nada y esta madre pues para mí no sé ni de qué se trata pero en fin aquí estoy detrás de un cacarizo como dicen luego y hablando incoherencia si tú quieres pero en fin le doy gracias a mi padre de estar vivo con vida y pues todo está bien tener mis hijos mis hermanos mis hermanas y pues todo está chile como le dije Anden antes el día que se me acaben mis hermanas ese día si voy a estar bien por lo pronto a disfrutar la vida a disfrutar y como te digo me dan dos comidas pero pues si me lleno bueno pleba pues hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy esperamos le den like se compartan lo compartan se suscriban y activen la campanita de las notificaciones otra cosa que hoy estuve todo un pinche día en el sushi y no supe lo que sabe un sushi no porque yo le dije que si quería comer y se me dijo que no pues si pero me dijo que si quería comer pero nunca me preguntó que si sushi y yo no sé para dios que me queda agradar este mendigo mejor no quiero entonces denle like compartan suscríbanse compártanlo no les cuesta nada y nos ayudan mucho para seguir haciendo este tipo de contenido con estos artistas pues no sé artistas pero sí con estas chingadas que tengo aquí hasta parezco Jacob Virolovsky nomás me hacen falta los lentes hasta ahí vamos a quedar pasen buenas noches o buenos días o a la hora que lo vean